El DJ explotando cabina, se retumba fuerte en la bocina Se prepara la popa y la fina, la que rompe duro en la tarima El DJ explotando cabina, se retumba fuerte en la bocina Se prepara la popa y la fina, la que rompe duro en la tarima Juanita, Coco, no, no, tan loco Y si te gustan los cacos, yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto, la pongo, la saco Y ella me pide c-tac, 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 en la cama la mato, c-tac, c-tac Pide en el acto, c-tac, 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 el diablo y bella, c-tac, c-tac Le voy a presentar a un amigo, el negrito bien peló y le gusta el revolú Se pasa brincando de party en party Si no viene el Chocopop Y la que suco, troco Por ahí viene el negro loco, se llama Chocos Unida, cama, brilla, chocopop, chocas, chocale el fo-papo Polo te lo coloco a ir Unida, cama, brilla, chocopop, chocas, chocale el fo-papo Otra vez, DJ Nico Bertone